¿Estamos conectados? Muy bien, buenas noches con todos. Quiero empezar antes de la clase, recalcar la pregunta 83. ¿Se acuerdan que hace una clase hicimos esta pregunta y estábamos todos en duda? Pero dijimos y llegamos a la conclusión que era la letra D. Vamos a leerla nuevamente, ¿ya? Pero yo tenía impreso unas hojas que me decían la A. Entonces, yo decía, ¿pero por qué la A? Y entonces decíamos, pero es la D. Y yo digo, y según yo y ustedes también dijimos, analizamos y dijimos que era la D. Entonces, yo he vuelto a revisar toda la teoría, he vuelto a revisar los exámenes y sí era la D. Entonces, quiero que quede bien claro para que no haya ningún error. Vamos a volverla a analizar. Y vamos a terminar las tres últimas preguntitas que tenemos y vamos a pasar a una nueva teoría. A ver. 83. A teacher is planning to work on Freysal Bears with his third grade students for the first time. He would like to apply practice activity that can make them enjoy the experience. Which of the following activity is least appropriate to reach his goal? ¿Cuál es la menos apropiada? Bueno, descartamos la letra A, porque sí era apropiada, ¿no? Primero vamos a descartar la B, ¿eh? Give each student a flashcard with Freysal Bears. Ya estamos muy bien. Damos flashcard con la Freysal Bears. As then mime. Vamos a hacer mímicas y van a adivinar y van a mencionar la Freysal Bears. Descartado la B. Descartamos letra C. Group the phrasal Bears around lexical set and ask students to use them in situations that are similar to them. Bien, porque ya estamos trabajando un poco más elaborado. ¿Y cuál era el punto de, como dice, el conflicto cognitivo? ¿Qué teníamos? La A o la D. Puedo decíamos que era la D, ¿verdad? Pero en mi hojita me mencionaba la A y decíamos, pero era la D. Yo dije, en mi consideración es la D. Y sí es la D. Te he podido corroborar. Entonces, la A me dice, As then play a memory game with stars in which they relate a Freysal Bears to its definition. Lo que pasa es que recuerden que no les damos la definición a los estudiantes. Pero bueno, como esta es memory game, puede ser la definición con su imagen, ¿no? Lo que sí es menos apropiada es el memorize. Letter D. Provide them with a complete list of common phrases. Que les hablo de todo ya, prácticamente. ¿Alo with example of their use? Encima con los ejemplos. From them to memorize. Esa es la menos apropiada. Porque no le puedo dar al estudiante ya todo hecho en bandeja de plata, ¿se acuerdan? No le digamos al estudiante todo ya hecho encima con los ejemplos, ¿no? Sería que ellos construyan, ¿verdad? Ahí sería, ahí se cambiaría todo. Pero me dicen memorize. Entonces, la menos adecuada en la 83 era la D. Así como lo habíamos dicho en la clase pasada. Esa clase que hicimos. Era la D. Muy bien. Ok. Entonces, ahora sí. Aclarado ello. Vamos a terminar estas tres que nos faltaba y vamos a empezar un nuevo tema. Ese tema quiero que presten mucha atención porque hay unas palabras un poquito técnicas. Pero lo vamos a poder hacer con la teoría. No se preocupen. Muy bien. 66. Vamos a empezar. The teacher has taught his students to describe past events. Muy bien. Recuerden que cuando yo tengo un tiempo, de repente por ser un progreso y paz, tengo que buscar una pregunta que me desarrolle el tiempo. Ok. Now, she wants to conduct a freer speaking activity in a memorable and meaningful way. In order to achieve this goal, which of the following activity is appropriate? Nombremente dos mil quince. A. Students watch a video. Then, they take turns reporting to their partners what they remember. B. Each student takes notes of simple past birth in a short story that the teacher reads out loud. Letter C. Each student reads a different short story and tells it to their partner in a summarized way. Letter D. Students ask their partner what they did last week and make follow-up questions. O. Lo voy a bajar para que podamos leer todo completo. Ok. Wait a minute. Ok. Go ahead. Five minutes to analyze. Vamos a analizar. Dígame primero cuál descartamos de la teoría anterior. Recuerden que es un tiempo. Tenemos past events. ¿Cuál descarta? Five minutes. Five minutes. One. Four. You will die. Five. Two. Five. You will be at the top of your request. You will be at the top of your request. Five. Five. Two. Quacking drumming. Two. suo. Twelve son. extraferred. Gracias. 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 A ver, ajá, muy bien, excelente, buen descarte. ¿Por qué? ¿Qué me dice? Each student takes notes of simple past verse in a short story that a teacher reads out loud. O sea, solamente van a tomar apuntes y eso es todo. ¿Será un memorable and a meaningful way? No, ¿verdad? Hello, good night. Ok, welcome to the class. Muy bien, entonces no. Descartado. ¿Cuál te descarto? You don't describe past events. ¿Cuál te descarto? A ver, voy a leer el chat. Ah, excelente. Ahí me dicen A and C, very good. A to. Students watch a video. Watch a video. Then they take turn reporting to their partner. Why do they remember? Solo veo y reporto. Listo, eso recuerdo, eso no recuerdo. Pero no es memorable and meaningful. Entonces, the answer is... Ah, excellent letter. D is the answer. Good job. Sí, me dice. Each student read a different short story. And tell it to their partners in a summary way. Different short story. Solamente hago el resumen. Nada más. Entonces, en cambio, la letra D me está hablando, responde a mi pregunta. ¿Se acuerdan? Que cuando hablamos de un tiempo específico, generalmente respondo a una pregunta. A student asks their partner what they did last week. A may follow-up question. Cuando hacen esa pregunta y van a hacer las respuestas, van a hablar todo en pasado y vas a escribir, ¿verdad? Claro, ahí responde a lo que me están pidiendo in a memorable way. ¿Por qué? Porque sé tu own experience sobre tu experiencia. Very good. 66 is letter D. Continuamos para cerrar ese tema. Nos faltan dos nada más. A ver. 68. The students are about to perform a role play. Hay a role play activity. For the whole class. He wants them to improve, quiero, their fluency while performing. Ok, the fluency. In order to achieve this goal, which of the instructions should be given? A. Remember to focus on the intonation and gesture. B. Try to focus in the majority of adjectives include. C. Keep in mind that grammar tends to be used. Letter D. Try to focus on talking as much as possible. Vamos. Four minutes. ¿Cuál descarta? Doctor D. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Gracias. 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 Muy bien. La C. Keep in mind that grammar tends to be used in a role play. No. Impossible. Yes. Impossible. You don't need a grammar. Porque me voy a centrar en fluency. Excelente descarte. ¿Cuál otro descarte? A ver. Any ideas? Read the chat. Let me check. Let me check. Let me try to focus on talking as much as possible. No. As much as possible, no. Very good. Quiero un role play. Es un role play. No puedo hablar todo lo que yo quiero. Porque tengo que esperar también el turno del otro compañero. ¿Verdad? Where is the answer? A ver. Dígame the answer. Ay. Perfect. Excellent. Because in a role play and improve the fluency, you don't need to try to focus on the majority of Adjectives include. Si mientras yo hablo, voy a tratar de enfocarme en solamente los adjetivos. No adjectives. No grammar. No talk as much as possible. Si no, intonation. And gesture too. Recuerden. Cuando yo hablo, necesito también intonation and gesture. Para que sea más fluency, para que sea natural. Very good. Excellent. Thank you. Entonces, 68 is letter A. Let's continue. The last. La última. Y terminamos este tema. In this class, students are going, are working in pairs and introduce each other. Okay. 100%. Now, one student is reporting to the class and the teacher is listening carefully. Okay. Students. My partner's name is Pedro. He has 30 years old. And he likes to play soccer. That's a todo lo que menciona. El estudia. What should a teacher do in this situation? ¿Qué hago si veo un mistake? No error to my students. A. They should provide personal feedback after class. They should ask the same students, I'm sorry, how old is Pedro? The teacher should stop the student and ask, who can correct the mistake? The teacher should write the mistake on the board and ask to the class to correct it. Three minutes. Vamos. Go ahead. 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 And I okay? I all learned before the teacher�� memory. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Gracias. 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 Empecemos. ¿Cuál descarta? Estaba fácil, ¿no? Está easy peasy. Lo veo bien fácil. Ahí verás que descartamos al ojo. Any ideas. A ver, let me check the chat. Ajá, muy bien. Tengo varios descartes. Muy bien. El primer descart es letter D. ¿Qué dice letter D? The teacher should write a mistake on the board and ask the class to correct it. No, imposible. Recuerden que no podemos exponer al error del estudiante y que lo vea toda la clase. Y me van a decir, a ver, chicos, ¿entonces todo corregimos? No. Posible. Very good. Good descart. A ver, ¿qué otro descarte? Me dice letter A. Muy bien. The teacher should provide personal feedback. Acá habría estado bien si hubiera sido en la clase, ¿no? Porque me dice after class, después de la clase, después de la clase, ¿ya para qué? Ya no, ya había en otro curso, ya. Tiene que ser en ese momento, en la clase, ¿verdad? Un momento, voy a descartar aquí y descarto acá. Excelente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Letter B o letter C? Y mira, varias preguntas se repiten igual. Cuando hay un error, ha habido varios exámenes similares. Varias de esas preguntas. A ver, ¿qué me dice en el chat? Very good. Letter B, obviously. Porque ¿qué me dice la letter C? Teacher should stop the student. And ask who can correct them. Tampoco. Nunca le digo, ¿quién puede corregir el error de mi estudiante o si él lo puede corregir? Tampoco expongo el error. Ay, está mal, repito. Este es el error. No, tampoco. Y tampoco el feedback después de clase, no. En ese momento. ¿Por qué sí es la letter B? Vamos a leerla. A ver, un ratito. Voy a cambiar a amarillito. The teacher should ask the student. ¿Se acuerdan? No le decimos el error. Sin embargo, le doy ciertas pistas o le hago la repregunta. Pues, como acá está mal, she has no. She is 30 years old. The teacher should ask the students. I'm sorry. ¿Who all is Pedro? ¿No? Pusiendo, ¿cómo me dijiste? ¿As? O es is, ¿no? Este, le estás diciendo, este, de otra manera. No le estás diciendo, ese es el error. Pero él se sobreentiende que cuando tú haces la pregunta, él va a decir, ay, no, verdad, me he equivocado, me he faz. Entonces, hace la repregunta el profesor. No le dice el error. Sin embargo, sutilmente le está diciendo que está mal. Esa es la respuesta correcta. Y miren, esta pregunta venía en varias, diferentes, de diferentes maneras, ¿no? Hacen la repregunta. O es decir, o vuelves a decir de repente el error. He has 30 years old. Puedes también hacer la repregunta de esa manera. Muy bien, excelente. Entonces, ya estamos ya dotados. Ya estamos listos en este de aquí, en conocimientos pedagógicos. Muy bien. Hemos terminado conocimientos pedagógicos. Vamos a empezar un nuevo tema. Voy a cerrarlo. Un segundito. Hemos impreso de repente ya el material. Vamos a ver Functional Language and Methodologies. Este tema es un poquito larguito. Quizás en theory. No se preocupen que con los ejercicios vamos a analizarlo mucho mejor. A veces quizás, ay, ¿qué será este? Base learning, content, problem. Vamos a ver cada uno de ellos. No se preocupen que en la práctica, así como venía haciéndolo, teoría, práctica, teoría, práctica, y vamos a volver a repetirlo. En el análisis, ustedes ya van a ser, como se dice, más dotados, más habilidosos. Entonces, vamos a empezar con este nuevo tema. Functional Language and Methodology. ¿Qué será Functional Language? ¿Cuáles son las metodologies? Vamos a ver. Muy bien. Empezamos entonces. En el aula tradicional, el énfasis estaba puesto en la enseñanza. Así, el profesor copia en la pizarra información que luego el alumno vuelve a copiar en el cuaderno y reproducen exámenes que evalúan generalmente situaciones de baja demanda cognitiva. Sería en el pasado, ¿se acuerdan? En estos contextos se produce por parte de los estudiantes un aprendizaje memorístico de hechos, fechas, datos, o aplicación no razonada de algoritmos, fórmulas y procedimientos. Estamos en un, en este momento estamos en una aula tradicional. Esa era en el pasado. Ahora han habido muchas investigaciones. Han habido, hay, sigue habiendo nuevos métodos que emplear. Ya no es que yo me ponga en la pizarra y dicto, ¿no? Sino quien es este, el eje central es el estudiante siempre, no el profesor. Entonces, vamos a recordar. El aprendizaje significativo. En consonancia con la propuesta del aprendizaje significativo Ausbel, nos dice que reconocemos el rol de la activación de los conocimientos previos y el esclarecimiento de las concepciones cerradas para la construcción del aprendizaje y la integración con sentido de la nueva información. Estamos recordando nada más, ¿ah? La construcción del aprendizaje por parte de los estudiantes, PIA, ¿qué nos dice? Es a partir de desafíos, preguntas complejas, preguntas indagatóricas, y las actividades y tareas de alta demanda cognitiva que presentamos a nuestros estudiantes en el aula son claves en este proceso de construcción de aprendizaje. Ya no es que el docente le da todo al estudiante comido, le dice todo y el estudiante se lo aprende. No, ya no estamos en eso. Ahora, mediante desafíos y preguntas, mi estudiante va a tener un alta demanda cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento, ¿de quién era? De Brunner. Reconocemos que el aprendizaje se realiza por experimentación directa sobre la realidad, partiendo de la aplicación práctica de los conocimientos y su transferencia a diversas situaciones. Ir a partir de los hechos hacia las teorías. Acá primero descubrimos, ¿cómo es el aprendizaje? El estudiante descubre en medio de 12 años. Puede ser con materia concreta, puede ser una realidad, y luego después de descubrir, vaya la teoría, es por esto, por esto, por eso, por descubrimiento. Nosotros tenemos que hacer bastante inicial, ¿no? Ellos aprenden se autocam, no son sensoriales, y van descubriendo. Socio-constructivismo, según Vygotsky, fomentamos el trabajo cooperativo y la interacción en el lado. Consideramos que la interacción es un mecanismo causal que promueve el aprendizaje. Importante que las sesiones de clase incorporen espacios de uso del lenguaje escrito o hablado, resúmenes, análisis, discusiones, debates. Es decir, que no estamos solos, sino en el conjunto vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? En inglés, a ver. According to psychologists and theories, Len Vygotsky, learning is not simple, the assimilation and accommodation of new knowledge by learners, but is also the product of social interaction. No solamente de los conocimientos que le damos, sino es importante la interacción que tienen con su medio. It's so this process that learners are integrated into a knowledge community. While there can be wide variation of activities and content in a Vygotskyan classroom, four principles always apply. Learning and development is a social collaborative activity. The song of proximal development can serve as a guide for curricular and lesson planning. Classroom activities should be reality-based and applicable to the real world. Learning extends to the home and other out of school, environments and activities, and all learning situations should be related. En resumen, lo que Vygotsky nos dice que no solamente todo es aprendizaje, todo es el conocimiento, nada más, sino que parte de la interacción social. ¿Ok? Thank you. Let's continue. Metodologías fundamentales de la enseñanza. Entonces, ya vamos a entrar en las metodologías ahora. Hemos hecho un pequeño refresh. Metodologías fundamentales de la enseñanza comunicativa de las competencias lingüísticas. ¿Cuáles son estas metodologías? Tenemos varias. Incluso hay más. Pero son las que vienen en el examen. SAS-based learning. Y vamos a ver igual día de hoy. Plan learning. Collaborative learning. Content-based learning. Cooperative learning. Presentation, practice, and production. Problem-based learning. Y project-based learning. Ahora, desde las teorías quizás puedan surgir algunas interrogantes, algunas confusiones. Es el conflicto cognitivo que hemos hablado, ¿no? De lo que sabemos y lo que vamos a ver ahora. Pero presten atención a las claves que les voy a dar. ¿Ok? Muy bien. Para que todo quede bien. Además, su propio nombre lo dice. Pero vamos a analizar. En el análisis está el punto de oral. ¿Qué cosa es el task-based learning? Task. ¿En qué nos vamos a centrar en el task? Es el enfoque de aprendizaje de idiomas basado en tareas. Propone a los alumnos la relación de una serie de tareas en el idioma meta para fomentar su capacidad de comunicación. ¿En qué nos vamos a entrar en el task? En las tareas. Una tarea que tú vas a dejar en la sesión. El estudiante va a desarrollarla. Pero toda tarea es como una sesión, ¿verdad? Tiene un inicio. Tiene un proceso. Tiene preguntas. Entonces, el profesor propondrá situaciones en las que el estudiante debe lograr un resultado expresándose en el idioma que desea aprender. Learning from the process. Aquí el task no se basa, quizás solamente en el resultado que, ok, dejo la tarea, chicos, ya, ve, 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 no sé. ¿Me hace una exposición de tal tema? No. Ya, listo. Ya está la exposición. Eso, eso quería la exposición, nada más. Ya está. Veinte. No. Me baso, el task-based learning es en todo el proceso mientras mi estudiante va a construir su exposición. Desde la lluvia de ideas, de lo que va a ser preguntas y respuestas a los compañeros, va a ser el writing, va a ser el proceso. Todo lo que conlleva a, todo lo que engloba la tarea es el task-based learning. Involves many differences, skill and knowledge. El task, podemos dejarles póster, muras, drawing, graph, painting, videos, cards. Entonces, yo dentro del task-based learning tengo sus momentos. Tengo el pre-task activity, during-task activity y post-task activity. ¿Qué hacemos en el pre-task activities? Se utilizan materiales audiovisuales o gráficos que consideres necesarios y ayudar a los estudiantes a activar el lenguaje, tanto gramática como vocabulario. En esta fase, el profesor puede utilizar cualquier tipo de material, desde audios, textos y videos, hasta pequeños ejercicios con vocabulario o descripción de imágenes. Entonces, servirá para que los alumnos calienten el uso del idioma que están aprendiendo. Creo que es un ambiente cómodo para el trabajo en grupo. Entonces, el pre-task es como que un refresh, ¿no? A ver, un review, chicos, recuerdan esta parte, recuerdan ese tema, recordamos este vocabulario que vamos a utilizar, estas frases, estas useful phrases. Entonces, vamos recordando, vamos calentando motores para la tarea que ya va a llevar en sí como que se dice el punto neurálgico, ¿no? Estamos calentando motores, como se dice en el pre-task, para la tarea. ¿Qué hacemos en el during-task activity? Se plantea la resolución de la tarea en grupos o parejas, todo en el idioma medio. Generalmente, task-based learning es en grupos o en pareja. El profesor supervisa el avance y ayuda a fijar los usos del idioma. Y en el post-task activity, esta fase es muy importante para fijar el aprendizaje y que los alumnos sean conscientes de sus avances. Es el momento en el que el profesor da feedback sobre las partes más complicadas. Aquí ya hemos terminado y el profesor va a dar el feedback de todo lo que hemos realizado. Es el task-based learning. Se enfoca en la tarea, en todo el proceso que conlleva la tarea, todo el proceso, ¿ah? Desde la lluvia de ideas, desde lo que recordamos, de lo que vamos a escribir y finalmente y el producto. Todo, todo en globo. Esas tareas son diferentes de las actividades tradicionales de aprendizaje de idiomas. La segunda característica de las tareas es que hay algún problema comunicativo que resolver. Generalmente, en las tareas del task-based learning hay algo por resolver. El maestro propone quizás un reto, un challenge. Ese reto tenemos que ver que el estudiante lo resuelva. Ejemplo. Un estudiante puede conocer la instrucción para llegar a un lugar y el otro no. Entonces, en ese momento, la tarea tiene un objetivo por resolver. Y eso precisamente hace de una tarea un aprendizaje. Entonces, acá vemos en el ejemplo de que necesitamos resolver un problema, ¿no? Que el otro estudiante no sabe cómo llegar. Entonces, necesitamos hacer una tarea. Puede ser una tarea de repente con maqueta, de repente dar las direcciones. Entonces, es todo un proceso. El task-based learning. El tercer criterio de la tarea dice que existe algún tipo de relación con las actividades del mundo real. Como vemos aquí, es una instrucción, ¿verdad? ¿Y quién nunca ha preguntado en la calle? Señor, ¿dónde queda tan lugar? O amigo, ¿me puedes explicar cómo llegar a este lugar? Es algo real. En otras palabras, las tareas son similares a las actividades que las personas realizan en la vida real. Son actividades reales. En contexto. Seguimos con el task. En ese sentido, las tareas se evalúan no solo por su estructura lingüística, sino también en términos de los resultados no lingüísticos de la tarea. Por lo tanto, el docente no solo debe interesarse por la calidad del lenguaje utilizado durante la ejecución de la tarea. Es decir, muy bien, a ver, chicos, vamos a hacer el writing, vamos a ver las preguntas y respuestas. Ah, excelente, ya listo, ya terminaron muy bien esa tarea. No. El docente no debe interesarse solamente por ello. Por la calidad del lenguaje, sino también si ha cumplido el propósito comunicativo real. Muy bien, mi estudiante que no sabía llegar a su destino, no sabía llegar a esa dirección, ¿pudo llegar a esa dirección? ¿Entendió el mensaje o no entendió el mensaje? Sí, entendió. Entonces, ese es el task-based learning. Partir de todos los procesos para llegar a ser una tarea eficiente y luego también tiene que ver el propósito que conlleva esa tarea. Ejemplos de aprendizajes basados en tareas incluyen ordenar, por ejemplo, en un restaurante, es algo real, ¿verdad? Muy bien, voy a dar un café, voy a dar una comida, un sándwich. Describir una enfermedad a un médico también, cuando hacemos un role-playing y ellos escriben, a ver, uno es el médico, otro es el paciente, describen la enfermedad. Contar una historia basada en imágenes. Escuchar una conferencia académica. Escribir una carta de presentación para una solicitud de empleo. O leer un correo electrónico que requiere una acción de seguimiento. Todas esas son situaciones reales que pasamos en la vida real. Pero nosotros hablamos, pues, al idioma. Y aparte, tiene su propósito comunicativo, ¿no? El mail, la historia, el pedir en un restaurante, etc. Puede involucrar cualquiera de las cuatro habilidades. No solamente es hablar, sino todas. Hablar, escuchar, escribir y leer. Es un error pensar que el aprendizaje basado en tareas solo se refiere a actividades orales o actividades que dependen de la habilidad de hablar. Ah, ya, siempre será speaking. De repente pagar ordenar. O sea, no puede ser también un writing. Puede ser un listening también. Todo lo que conlleva un propósito comunicativo. Seguimos. Muy bien. Ahora hemos visto el task-based learning. Es todo lo que conlleva tareas. Nuevamente. Todo el proceso que le conlleva a la estudiante realizar una actividad. Una tarea que tú le has dejado en base a una realidad. ¿Qué es el content-based learning? La instrucción basada en contenidos es un enfoque en el cual la enseñanza es organizada en torno al contenido. No me baso en el proceso de toda la tarea. No me baso en el proceso de toda la tarea, sino me siento en el contenido de la tarea. Este enfoque integra las cuatro habilidades también. Escucha, habla, lectura y escritura. Y se conecta de alguna manera con el quehacer académico natural. Del mismo modo, este tipo de instrucción motiva a los estudiantes, ya que el contenido involucra una temática que estos pueden encontrar interesante. Los estudiantes que están altamente motivados construyen esquivas mentales más elaborados, lo que conlleva a mejorar su conexión y a recordar la información. Eso nos lo dice Gómez y Jiménez y Vapera 2001. Este enfoque permite desarrollar habilidades cognitivas y de pensamiento crítico debido a las actividades, retos y textos auténticos que ofrece esta modalidad. Harnman 2009. Seguimos. Entonces, el content, vamos a centrarnos en el contenido que tiene esta tarea. Podemos elegir un tema de interés para los estudiantes o el análisis de la estructura. Encuentre tres o cuatro fuentes adecuadas que traten de diferentes aspectos. Esos pueden ser sitios web, libros de referencia, audios o videos de conferencia, o incluso personas reales. Además, nos centramos en la estructura según la habilidad. Generalmente, el contenido nos vamos a centrar en sí. Por ejemplo, si damos una carta, nos centramos en el contenido de la carta. ¿Qué necesitamos para una carta? Saludo, el body, el closure, expresiones, no sé, tales verbos, tales frases. Es el contenido. Task, el que vimos anterior, es la tarea, es todo el proceso. El content solo es el contenido de esa tarea. Durante la lección, por ejemplo, vamos a hacer una clase. Divida la clase en grupos pequeños y asigne cada uno una pequeña tarea de investigación y una fuente de información para ayudarlos a cumplir la tarea. Luego, una vez que han hecho su investigación, forman nuevos grupos con estudiantes que usaron otras fuentes de información y comparten y comparan su información y discuten sobre el contenido. Contenido, sigo en el contenido. Deben presentar algún producto como resultado final de ese intercambio de información que podría tomar la forma de un informe grupal o una presentación. Entonces, cada grupo tiene, busca diferentes autores, busca diferentes teorías y al final hace un consenso. Seguimos. Entonces, el content se basa en el contenido, en el contenido de la tarea y además en las estructuras. Por ejemplo, no sé, puede ser párrafo. De repente mi content tiene, no sé, es una historia. Puede ser párrafo uno, párrafo dos, párrafo tres. De repente necesito un essay. Argumentos. ¿Cuántos argumentos tiene? Uno, dos, tres. ¿Me basa en esa estructura? También tengo que ver la estructura de mi contenido. O de repente la carta, como les está diciendo hace un momento, las partes, saludation, body, closure. El content se basa en el contenido de que vamos a hacer esa tarea. No en el proceso, sino netamente en el contenido. ¿Cómo se estructura esa tarea? ¿Qué necesitamos para esa tarea? Ese es el content-based learning. Seguimos. Let's continue. Muy bien. Este es Easy. Problem-based learning o también llamado PBL. El aprendizaje basado en problemas. Es un método de enseñanza en el que se utilizan problemas complejos del mundo, real, como vínculo para promover el aprendizaje, en lugar de la presentación directa de los hechos y conceptos. Además, el contenido del curso PBL puede promover el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, habilidades de resolución de problemas, y habilidades de comunicación. ¿Por qué? Porque el problem-based learning es un problema que nos van a dar. ¿Quiere que este fue un problema? Pensar, pensar críticamente, resolver los problemas y conversar, ¿verdad? Habilidad de comunicación para conversar sobre cómo voy a resolver ese problema. También puede brindar oportunidades para trabajar en grupos, obvio. Encontrar y evaluar materiales de investigación y aprendizaje permanente. El problem-based learning es un problema que les va a dar al estudiante. El problema realmente, un contexto, y los estudiantes van a tener que resolver ese problema. Imaginemos la contaminación. ¿Qué podemos hacer? Ah, ya. Reciclar, hacer campañas. Entonces, mi estudiante va a pensar diferentes alternativas para la resolución de ese problema. Seguimos. El problema debe motivar a los estudiantes a buscar una comprensión más profunda de los conceptos. El problema debe requerir que los estudiantes tomen decisiones razonadas y que las defiendan. Obvio, tiene que defender su posición. El problema debe incorporar los objetivos del contenido de tal manera que se conecte con cursos, conocimientos previos. Si se utiliza para un proyecto de grupo, el problema necesita un nivel de complejidad para garantizar que los estudiantes trabajen juntos para resolverlo. Acordo al nivel, vamos a hacerlo más complejo para que las alternativas sean más elaboradas. Let's continue. Muy bien. Hemos visto task, base learning, hemos visto content. Task son el proceso de tareas. Content nos basamos solamente en el contenido y la estructura. Problem. Damos un problema a los estudiantes para que resuelvan. Ahora vamos al project base learning. ¿Qué es el project base learning? Students work on a project, obvio, es un proyecto, van a trabajar, over an extended period of time, from a week up to a semester. Dads engage them in solving a real-world problem or answering a complex question. They demonstrate their knowledge and skill by creating a public product or presentation for a real audience. Como resultado, los estudiantes desarrollan un conocimiento profundo del contenido, así como habilidades de pensamiento crítico, colaboración, creatividad y comunicación. Entonces, en el project base learning, este es un proyecto. Pero acá también dice resolver el problema. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el problem base learning? Que el problem base learning es un problema en ese momento de la clase. Que tú le des una circunstancia, algo para resolver. En cambio, el project es durante varios tiempos, bastante tiempo. Puede ser todo un semestre, puede ser todo un bimestre. O puede ser por los cuatro bimestres. Esto toma tiempo, tiene que ser en un tiempo moderado. Para que el estudiante se siente enganchado en resolver el problema. Y haga diversas alternativas. Es un proyecto. Un proyecto, ustedes saben que no es algo que se toma la ligera o es algo fácil que se hace. Sino, toma bastante tiempo investigar, toma bastante tiempo aplicarlo. De repente podemos aplicarlo en aula, en otra aula, etc. Entonces, un project demanda tiempo. Se extiende el periodo de tiempo que le van a presentar a esos estudiantes. Por ejemplo, en el salón de clases, el docente se encarga de proponer proyectos inspirados en situaciones con un contexto que se asocia al mundo real. Recuerden que todo tiene que estar en realia, ¿no? En el mundo real, todo lo que nos rodea en el contexto. Basándose en problemáticas o retos prácticos que deban solucionarse de forma cooperativa entre el alumno, sus compañeros y el propio docente. Los estudiantes dedican gran parte de su tiempo a trabajar en ello con la finalidad de resolver los respectivos problemas del proyecto que podrían encarar en su futuro profesional. Bueno, el resultado de esa técnica es el crecimiento de la capacidad como la comunicación. Claro, si va a ser un proyecto que es a largo plazo, tiene que mejorar la comunicación, su creatividad, cómo puede ir mejorando su proyecto, trabajo en equipo definitivamente, pensamiento crítico, entre otras más que son indispensables en la educación. Es continuo. Dadas las características del Project Based Learning, éste puede ser empleado en todos los niveles de enseñanza, ojo, pero se considera que puede aprovecharse mejor, de mejor forma en la educación superior, al darles la oportunidad que entre en contacto con la profesión que desean desempeñar y que gane experiencia práctica con los desafíos que implica su ejercicio. Obvio. Generalmente, en los proyectos podemos dejarlo a quinto o secundaria, aunque ahora desde primaria, pero hay que hacerlo más seguido en los niveles altos, ¿no? Para que cuando lleguen a la universidad, ya tengan la experiencia de tener un proyecto de cómo resolverlo. Muy bien. Ahora, Cooperative Learning. ¿Qué es Cooperative Learning? It's based on groups' work. Every individual student is responsible for his or her own performance. Everyone, at every step of the activity, fulfills a specific task. En el Cooperative Learning, cada estudiante tiene que hacer su parte. Si no, el grupo pues se desborona, no va a ser lo mismo. Cada uno es responsable y cada uno es consciente que tiene que trabajar en el Cooperative Learning. Collaborative Learning o Group Learning, aprendizaje guiado por el docente. En el Group Learning, los estudiantes colaboran entre ellos para aprender generalmente en grupos de tres o cuatro o seis estudiantes. Los estudiantes en grupo, bajo la orientación que da el maestro, desarrollan una serie de tareas y actividades de alta demanda cognitiva para aprender de manera colaborativa. Ahora, pasamos al Presentation, Practice y Production. ¿Qué es una Presentation, Practice y Production? El PPPB, como se dice, como el chavo, PPPB. It's a lesson structure, a way to order activities in your lesson. PPPB is divided into three phases. Moving from type, share control towards greater learner freedom. Al inicio, el profesor los va a guiar, pero luego ya es libre para los estudiantes. Entonces, primero Presentation. El profesor presenta un context, luego hace una práctica y los estudiantes reproducen, production, hacen una producción. Vamos a verla mejor aquí. What happened during that presentation phase? Tenemos diferentes. El maestro comienza la lección estableciendo una situación, ya sea provocando o modelando algún lenguaje que requiera la situación. La presentación puede consistir en oraciones modelos de repente, o de repente el profesor presenta un diálogo, un diálogo corto que ilustre los elementos objetivos, ya sea leídos del libro, de texto, escuchados en una cinta o representados. Entonces, la primera fase del profesor trae un modelo. ¿Listo? Cualquier modelo. ¿Qué sigue? What happened during the practice phase? Los estudiantes practican el nuevo idioma de forma controlada. Practican oraciones o diálogos repitiendo después del maestro o la cinta, en coro e individualmente, hasta que puedan decirlos correctamente. Otras actividades de práctica son unir partes de oraciones, completar oraciones o diálogos y hacer y responder preguntas usando el idioma. O sea, primero el profesor me da un modelo que yo tengo que seguir. Aquí el estudiante ya lo practica, según el modelo del docente. ¿Y luego qué hace? What happens during the production phase? Etapa de producción. ¿Se alienta a los estudiantes a usar el nuevo idioma de una manera más libre? Ya sea para sus propósitos y significados o en un contexto similar presentado por el maestro. Puede ser un juego de roles, una actividad de simulación o una tarea de comunicación. Entonces, nuevamente, volvemos. El docente va a dejar un modelado que el estudiante tiene que interiorizar. En la parte 2, el estudiante lo practica. O sea, ya practica oraciones, practica el speaking, practica el listening, cualquier habilidad. Y luego el estudiante, ya luego de haber hecho bien, ya lo practica, ya lo demuestra, como se dice, perdón. Ya lo demuestra. En diferentes juegos de roles, en una simulación. Practice, production, practice presentation or production. Next. Ahora. Vamos al blended learning. ¿Qué es un blended learning? El blended learning es una combinación de lo sincrónico y lo asincrónico. Eso se dio más a acuerdo en pandemia. Aunque ya en otros países, nosotros lo conocimos más en pandemia, es lo real, ¿verdad? Cuando hicimos clases virtuales, pero también trabajos en classroom quizás. O trabajos en casa. Pero eso ya se han utilizado en muchos países ya de hace tiempo, hace muchos años. Pero nosotros lo hemos visto, ¿no? Lo hemos aprendido. Entonces, lo sincrónico es clases en vivo o virtual. Y lo sincrónico es, pues, fuera de clase ya. O puede ser de repente en un classroom. O le puedes dejar videos, textos, cuestiones en línea, que evaluamos el propio ritmo. Es un complemento. Entonces, tiene un impacto y retención del aprendizaje. Técnicas y métodos. Enseñar basándose en las necesidades individuales de esos estudiantes. Lo que les facilita personalizar sus opciones y expandir el alcance de esos recursos más allá del lado. El blended learning combina los dos. No solamente aquí en clase, sino que se deja estar ahí. Como si sea algo extra. Algo extra. Siento. Es flip it class. Es un tipo de blended learning. La principal idea de este método, de este modelo pedagógico, es transferir fuera del aula la parte de instrucción directa. Y así reservar el tiempo en el aula para actividades de conocimientos más complejas. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el docente puede compartir un video donde explique el tema nuevo acompañado de una guía de estudio. Entonces, en el aula se dedica a las horas de la clase a trabajar dudas, actividades complejas y proyectos relacionados con el tema visto. Es decir, los mandos al estudiante a investigar. Ok, chicos, para mañana les voy a dejar este video. Analicenlo, lo observan. Y en clase vamos a resolver ya las dudas. Ya vienes con el tema, pero ya tiene un conocimiento previo de lo que vamos a trabajar. Ya vienen a mí, pero a mí no me quedó claro esto y qué pasó con esto. Y lo puedo utilizar en tal situación o no. Entonces, como ya tienen ya el conocimiento, ya desde casa, ya hemos, como se dice, hemos ganado tiempo. Solamente cuando llegan al aula van a ser las actividades más complejas a desarrollar. Ya no el docente va a parar y decir, vamos a ver el video. No, ya no, ya porque lo vieron en casa. Ya está el conocimiento anterior. Solamente llegamos, aclaramos las dudas que tengan y nos vamos de frente a los proyectos o a una actividad que tengan. Ese es el flip it class. Muy bien. Ahora, ¿qué es el functional language? Vamos a ver los functional language. Functional language is language that you need in different day to day situation. Es la más simple. Por ejemplo, el functional language son diversas frases que vamos a utilizar en diversos contextos. Puede ser granting, introduce yourself, asking or giving advice, explaining rules, apologizing, or agreeing or disagreeing. Entonces, no hay otra fórmula que el functional language son expresiones que vamos a utilizar. Esas expresiones se las tienen que aprender. Por ejemplo, ¿por qué es importante? Es importante que aprender funcional language. ¿Por qué es importante? The more functional language you know, the more real-life situations you can interact in. You can learn different expressions for different contexts. Some expressions are more suitable for a formal situation than an informal one. Some you use with close friends, another with strangers. If you are learning a new language, it is as important to learn functional language and it is to learn vocabulary or even grammar. Entonces, estas expresiones son útiles para hablar en diferentes contextos. En diferentes situaciones, sean formales o informales. Tenemos un listado de language, de functional language. Yo los estoy dejando acá tal cual. Y hay unos functional language que vienen específicos en los exámenes y se ha repetido. Acá también está en la teoría. Todos en la teoría. Lo importante es que repase. Voy a leer algunos, ¿ok? The beginning, a ver. ¿Shall I start? Si yo veo en el examen, ¿shall I start? ¿Qué functional language es? Ah, beginning. Sure, go ahead. Would you like to start? Yes, of course. ¿Cuál es tu expresión? Expressing opinion. From my point of view. As far as I consider, in my opinion, to my mind, in my view, I strongly believe that. I honestly think that. I really feel that. Asking for opinion. ¿Cómo hago pregunta una opinión? A ver. Por eso mi función de la language. What do you think reckon? Do you agree with me? Would you agree with that? Would you go along with that? Do you see what I'm getting at? Do you know what I mean? What are you thought on that? What about agreeing? I agree. Completely, totally agree. I couldn't agree more. I'd go along with that. Entonces, son expresiones que me van a ayudar a conversar, ampliar mi vocabulario, utilizar en diversos contextos. Part agree. I can agree with you. I agree to an extent. Disagree. I disagree. I don't agree. I'm afraid. I disagree. Showing understanding. That's a great point. I see your point. I totally understand. Etc. Rephrasing. What I mean is. What I'm trying to say. Convincing someone. Sure, you would agree that. Don't you think that? Oh, you've tweaked my arm. Asking for clarification. Pardon. Could you repeat that, please? Would you mind repeat that? Si me dan unas expresiones así. Sorry, I didn't catch what you said. ¿Qué expresión es? Ah, clarification. Summarizing. Basically, taking everything into account. Etc. Concluding. Let's try to reach an agreement. Shall we decide on one? Expression. To be perfectly honest. To tell you the truth. It's a tough one. Etc. De apologias. Tenemos que no apologias. For example. I'm awful sorry. I didn't mean to. I'm really ashamed of what happened. Sorry. I keep you waiting for long. Completing. I would like compliment. I think you're. I just love you. What a nice. Etc. Disapproval. I disapprove. I don't enjoy. I don't like. Expressing preference. I would rather. I prefer. If I had a choice. I'd appeal to be more than. Interpretating data. It's obviously that. Knowing the trends. According to the information I got. Approval. It's lovely. Pretty. Good. Great. I approve. I enjoy right. Giving opinion. I think. I believe. As I see my opinion. Expressing wishing. I wish. I would like. Making guesses. I wouldn't be surprised. I wouldn't be surprised if. Knowing him. I bet. Distrusting information. What do you reckon about? We can't deny that. Where do you stand on? Without dogs. Making complaints. Excuse me. But there are some. Seems to be a problem here. Offering help. Can I give you a hand? Making generalization as a rule by a large. Say no polite. Unfortunately, now is not the best time for me. Expressing though. I don't know. I'm not sure. Expressing disappointment. What a bummer. It was so lacking forward too. Entonces, son muchas expresiones que vienen en el examen. Sobre todo las que están de marijita. Que ya han venido en varios exámenes. Y solamente nos queda aprenderlos. ¿Verdad? La lectura. Algunas son, pues, muy predecibles. Entonces, ustedes ya van a poder descartar fácilmente. Listo. Hemos terminado la teoría. La metodología en functional language. Ahora vamos a los ejercicios. Vamos a abrir el documento. Methodologies. Here. Muy bien. Esas son un poco larguitas. Como en lo writing. Pero como es metodología, tenemos que analizar bastante. A ver. So hard. Listo. Lo vamos a analizar. Recordemos. Task-based learning es las tareas. Pero esas tareas necesitan yo saber todo el proceso de la tarea. Desde que mi estudiante se yo voy a dar ideas. Desde que mi estudiante se escribe. Desde que mi estudiante analiza. Desde que reflexiona en la última parte de la tarea. Etcétera. El content me basa en el contenido. Solo el contenido de la tarea. Nada más. En su estructura. Si hay párrafos. Si hay ideas. Si hay, no sé, como la carta. Está en inicio. Es pedida. El problem-based learning es basado en los problemas. Un problema que el profesor da. Es un problema. Hay un problema que resolver. Y me basa en ese problema con diferentes ideas. Y formas de resolver. Vamos a ver. ¿Qué me dice acá? 59. Eduardo wants to help his students develop their oral skills. Muy bien. He does design the following teaching sequence. The students watch a video about traffic issues. Ok. Primero va a ver un video. Traffic jumps, bad driving, etc. In different cities around the world. Ok. Vamos a ver un video. Seguimos el video. Next, impaired students discuss. Ahora van a discutir. Discuss their impression about the video. Then I'll let you write the following question on the board. What do you think about the traffic in our city? What can our authority do to deal with the traffic issues? And how we contribute to the alternative effort? Next, the teacher forms group of three and asks the students to discuss the question and write their conclusion on the flip show. Ahora, después de las preguntas, vamos a poner un papelógrafo. After that, the group giving an oral representation in front of the class. Wow. Luego va a hacer una oral representation. Imagínate. Bastante. Bastante tarea. Some other questions made by the alts. The answer. Vamos a resolver encima. Vamos a responder las preguntas. Finally, the teacher asks the students to report how they organize. Ahora, luego que han terminado, van a mencionar, reportar, ¿cómo lo han organizado todo? And the reflection, mira, what difficulties they found during the process. Which of the following method has not been promoted? ¿Cuál no fue promovido aquí? In Eduardo's teaching sequence, ¿cuál no ha sido establecido? ¿Cuál no ha sido utilizado? A, size-based learning, B, content-based learning, o C, problem-based learning. A ver, five minutes to analyze. Me dicen cuál descarta. ¿Pueden regresar a la teoría? Vamos, five minutes. A, size-based learning, B, content-based 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 learning, B, content- Gracias. 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 A ver. Ah, ¿cuál será? Vamos a ver. Primero, ¿será? ¿Cuál dice? ¿Cuál no ha sido? No está. ¿Cuál no ha sido? No está aquí. Has been promote. ¿Cuál descartamos? A ver, primero dígame cuál descarta. ¿Cuál sí está? ¿Cuál sí está? Este, a ver. Dígame. Voy a leer el chat. Ya, muy bien. El TAS está definitivamente, ¿verdad? Porque me está mencionando que está toda la, ay, perdón, que está todo el proceso de tarea. ¿Cuál está? Desde el inicio, cómo lo arman, su estructura. Luego van a escribir en el flip share sus conclusiones. Definitivamente el TAS está. Ahora, ¿cuál no está? ¿Hay un problema por resolver? ¿O no está el content? Porque recuerden que el content son estructuras específicas. Me senten en una estructura general. Es decir, perdón, ¿cómo lo explica? Una estructura, una estructura en la cual me digan, vamos a hacer párrafo uno, de repente vamos a hacer el argumento tal, voy a analizar la estructura de esto, el contenido de esto, específico, algo específico. ¿Este era el content? Perdón, ¿no estará el content o no estará el problem? ¿Cuándo está? A ver, tíganme en el chat. Ajá, ¿cuál es? A ver, ah, muy bien, Miss Berito. Muy bien, Miss Bija. Excelente. El problem sí está. Watch a video about traffic issues. Y el problem es sobre todo lo que van a hacer, ¿verdad? La tarea es sobre todo lo del problema. What do you think about the traffic? What can authorities deal with the traffic? O sea, toda la tarea es sobre el problema. Entonces, sí está el problem ahí mencionado tal cual. El que no está es el content. Porque no me está diciendo, a ver, analizamos la estructura de tal, hemos hecho el inicio, hemos hecho el proceso, hemos hecho la conclusión. No, no está el content, ¿verdad? Muy bien, excelente. Le answer is Leatherby, porque ese es el que no está. Leatherby has not been promoted. Very good, I'm very good. Sí, vamos a ir calentando, no se preocupen, no se preocupen. Poco a poco, a ver. Es un poquito larga. A ver, a ver, a ver, voy a subirlo. A ver cómo hacemos para que podamos leer todo. Porque cuando ya leemos todo, podemos verlo, ¿verdad? Voy a hacer un poquito, la letra un poquito más chiquita, ¿ya? Para poder analizarlo bien. A ver, 11 le voy a poner. Ya. Vamos a, un poquito el zoom más chiquito. Ya, para que se puedan ver las alternativas. Ya está. Listo. Vamos a analizar. Dice, Read the following teaching sequence. And answer questions 74, 75, and 76. Karim wants to help her students develop their productive skills to the topic. ¿Cuál es el tema? Free time activities. Muy bien, tengo ese tema. For that purpose, she has designed a teacher sequence, divide in three steps. Vamos a ver. To continue working on her lesson, Karim has planned the following sequence. First, the teacher tells the students that they are going to write their own survey, taking into account the cyber present in the previous activity. Then, she forms a group of four students, and gives the following instructions. Luego van a hacer grupos. Each group has to write one survey. Ahora vamos a escribir. In groups. The group has to include five questions that help you know the free time activity your classmates enjoy doing. Moving. Five questions. Free time activities your clients enjoy doing. The students work in their groups to decide what question to include in the survey, while the teacher monitors and provides help when necessary. Eso está ayudando. Next, the students use the survey, while the students use the survey, they elaborate to interview. Luego, as the cyber se convertir in an interview. Peers from other groups, and then report their findings to the class. Muy bien. Finally, the teacher asks the student, analyze the kind of language used in their survey. Double questions. Just no questions. Advert frequency, etc. She also asks, then, in which other situation they can use that language. Miren, así va a ser una reflexión, ¿eh? ¿Cuál de los siguientes métodos de enseñanza tiene que aplicar en la secuencia? Tenemos el tema, ha sido dividido, hemos hecho grupos, luego han hecho las preguntas en cada grupo, han analizado, han elaborado un interview, finalmente hay un análisis. Entonces, estamos en un task, presentation, practice y production, o en un content. Five minutes to the live. Y. 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 Gracias. 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 estamos analizando. En el examen, obviamente, es más fácil. Más rápido. Ya. Thank you. Muy bien, a ver. Let's continue. ¿Cuál descarta? ¿Cuál descarta de todos ellos? A ver. Descarta la B. Content, muy bien. El content no está, el base learning, porque no veo una estructura, no veo, ¿verdad? Excellent. Very good. Descartamos letter B. Good job. Bien, lo que pasa es que la estructura del examen de ahorita es toda la recopilación de los exámenes anteriores. Entonces, luego se puede hacer un simulacro. Años anteriores hemos hecho simulacros en tiempo real, ¿no? Según con los tiempos y todo. Pero ya de forma variada, ¿no? Diferentes ejercicios. Entonces, ahí podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer ahorita cuatro minutos? Sino que necesito que analicen, como es recién la teoría nueva, que analicemos. Y en las siguientes clases, que es el mismo tema, podemos hacerlo más rápido. ¿Listo? A ver, entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? A ver. Ya. ¿The answer is it? ¿O sí? ¿O sí? ¿Es un task o es un presentation, practice and production? Recuerden que la presentation, practice and production es algo que el teacher da. Es un modelo. A ver, muy bien. ¿Mijaki? Letter A. ¿Qué me dicen los demás? Excel. Letter A. ¿Any other answer? Muy bien. Descartado la letter C. ¿Por qué? Porque el presentation, practice and production es un modelo que el profesor da. Y el estudiante lo va a replicar hasta practicarlo. Y finalmente hace su producción. El mismo. ¿Ok? Presentation, practice and production es algo que el profesor le da. Un modelo. Chicos, necesito que, a ver, que analicemos esas oraciones y practiquemos esta pronunciation de tal, de ese tema, por ejemplo. Los estudiantes practican, hacen, realizan y luego ellos mismos hacen producción. En cambio, en el test-based learning, es porque ha realizado todos los procesos de una tarea. Primero, ¿qué ha hecho? A ver, dice, write, start by talking into a calm. Luego hemos hecho grupos. Luego hemos incluido preguntas. Finalmente, ¿qué más hemos hecho? Hemos elaborado un interview. Y recuerden que terminamos el task analizando, ¿verdad? Con una pregunta de cierre. Analyze. Which other situation they can use that language? Entonces, it's letter A. That's based learning. Cuando hacemos todo el proceso de la tarea, todo, todo. Desde análisis, desde el trabajo de un grupo, es task based learning. It's letter A. Seventisix is letter A. Ajá, very good. Thank you. Good job. Muy bien, seguimos. Third. A ver. Cha, cha, cha. Esta es más cortita. Ascenso. Lo voy a poner un poquito más chiquito, ¿ya? Para que podamos verlo todo. Un segundo. Miren, el content es la estructura. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Voy a subirlo un poquito. Un poquito más chiquito. Quiero que vean todo con las alternativas para que puedan analizar bien. Listo. Ya estamos. Muy bien, a ver. Emerson will get his students involved in writing. Muy bien, estamos en el writing. Having then emailed a contemporáneo writing they admire. He has to say in the following six. The teacher asks for the students' favorite young adult. Contemporary books. Takes notes on the board. After that, the teacher asks the students to do some research. On the writing of their favorite book. They go to the computer light and make a brief search on the web. Ahora hacemos the investigation. Later, the teacher tells them that they are going to write a mail to their favorite adult contemporáneo writer to come in on his or her work. Luego vamos a escribir un e-mail. In their notebooks. In their notebooks, they list the comment they would like to send. Using their list, the students write an email draft while the teacher monitors the activity helping out when necessary. The teacher pairs up the students and asks them to share the comments. Miren, otra vez todo el proceso. They wrote. Y finalmente analizamos. They analyzed the language included in their draft. Finally, students look for the author contact information sent the final version of the email. In the teacher's sequence above, where is the teaching methods applied? Tenemos el task-based learning, presentation, practice, production o content-based learning. Está toda la secuencia. Students, young adults, make brief, luego write email, luego impairs. Finalmente analizamos. A ver, vamos. Four minutes. Toda la vez. Díganme cuál es el descart. Muy bien, díganme primero el descarte. Recuerden que estamos en esa primera parte que analizamos. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Listo? A ver, hemos dado menos tiempo. A ver, ¿qué me dicen en el chat? ¿Cuál descarta? A ver. Me debe ver el chat. Ah, soy yo se me van a dar respuesta ya. Muy bien, muy bien. Está bien. ¿Listo? Muy bien. A ver. Voy a descartar entonces. Ajá, muy bien. Voy a descartar el letter C. ¿Content-based learning? ¿Se dan la estructura, el contenido? No, ¿verdad? Descartado completamente. ¿Estamos haciendo presentation, practice y production? Es decir, que aquí, en este problema, el profesor te da un modelo en el cual el estudiante va a repetir, va a practicar y luego va a hacer su producción? Tampoco. Muy bien. Lo que sí, nuevamente, ya lo han visto, ya están habilidosos ya en el task-based learning. Nos centramos en la tarea, en todo el proceso de la tarea. Desde que el estudiante elige, el estudiante hace preguntas, el estudiante hace su resumen, luego escribe un email, luego hace nota en su cuaderno, luego compara, luego envía un email, hace sus preguntas de reflexión. Todo ese proceso es el task-based learning, todo el proceso de la tarea. Muy bien, task-based learning. Excellent. Entonces, third thing is letter A. Good job. Vamos a bajar el siguiente. Let's continue. Let's continue. Okay, 69. Roberta, fifth grade, students have been working on different kinds of writing products during the past few months. She has planned the following sequence to reinforce the writing skills. The teacher writes the following question on the board. Ah, mire, how do you recycle things at school? How could you promote recycling in your school community? She gives the students some time to reflect on their answer individually. Next, the teacher asks to get in groups to share their ideas on the proposed topic. Then, some volunteers come their points of view to the rest of the class. So, that point of view. Teacher reminds the student of the different writing products they have been working on, brochure, poster, flags. She asks the group to select one of these formats to promote recycling. Es lo que quiero. Promote recycling. Todo va en el tema de promote recycling. They are given some time to write their products. Finally, the teacher displays their products in the school means to create awareness. Miren lo que quiero, ah. Create awareness on the importance of recycling in the school community. Based on the sequence above, which of the following method teaching is writer Roberta has adopted? ¿Estamos en el test-based learning? ¿Han hecho una presentación, practice o production? ¿O estamos haciendo un problem-based learning? A ver, four minutes. ¿Estamos en el test-based learning? ¿Por qué? ¿Lo en恐 creeping-based learning? ¿Ve? ¿Vo? ¿Ab RivadioWolf? ¿Por qué? ¿Vo? ¿Vo? ¿Vo ? ¿Vo ? Gracias. 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 ¿Me han puesto letter B, The Answer? ¿Ya? ¿Y por qué The Answer? A ver, fundamenteme pues para analizar. Gracias. 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 Muy bien. A ver. ¿Cuál descartamos? Al ojo. Hay una que no está. ¿Is letter? Ah, excellent letter. Sí. Descartamos definitivamente de sí porque no hay nada que un modelado, que los estudiantes tengan que repetir, que practicar. No hay. Ahora, ¿cuál de los dos es? ¿Es un task based learning? ¿Me estoy centrando en todo el proceso de la tarea? ¿Desde grupos que escriban, que presenten el producto, luego que hagan su análisis final? ¿O me estoy centrando en un problema? ¿Cómo resaltan las cosas? Reflecta en la respuesta. Y finalmente, crea una cuenta de la importancia. Ese es el propósito. ¿Cuál será? A or B. Ahí veo, veo ahí dividido el chat. ¿Cuál es la respuesta? ¿Letter A o letter B? Ah, muy bien. Probable. Yes. Excellent. Good job. El task no está porque debería ser desde el inicio, ¿no? Ah, los estudiantes se preparan, el grupo, el equipo, analizan, y al final reflexionan. Pero aquí estoy centrándome en un problema. Porque acá hay, miren, justo las palabras claves que hemos subrayado. Primero me dice, How do you recycle things at school? ¿Cómo lo hago? How can you promote recycling in your school community? Primero reflexionamos en el problema. ¿Se acuerdan que hacemos la capacidad de resolución del problema? Reflexionar. Tener todas las ideas claras, todas las formas que vamos a resolver este problema. Reflexionar. Reflexionar. Luego vamos a hacer en groups. Share their point of view sobre el problema. Brochure, poster, flyer, formats. Promote recycling sobre este problema. ¿Cómo hacerlo? To write their products. Luego, to create awareness. Vamos a tener conciencia de la importancia del reciclaje. Estoy resolviendo este problema. Muy bien. Sixtina is letter B. Problem based letter B. Excelent, ¿eh? Ahora sí. Good analysis. Good analysis. Let's continue. Seguimos. Ajá. Acá hay otro ya diferente, ¿eh? Vamos a un poquito más chiquito. Voy a bajarlo, voy a bajarlo. Para poder verlo bien. Listo. It extends. Un poquito larguito. Ya listo. Ya listo. Bueno, pero ustedes lo tienen impreso, ¿no? Espero para que puedan subrayar. Es mejor. Voy a sacar este ya normalmente 2018 para que se puedan ver las alternativas. Listo. A ver. Listo. 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 que es a lo largo del bimés, del semestre, que es a lo largo de un tiempo determinado, ¿estamos en un problema o estamos en un content-based learning? Four minutes. Me dicen cuál descartan primero. Gracias. 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 ¿Qué me dicen en el chat? ¿Cuál descartan? ¿Cuál descartan? Ya. Muy bien, no es un project, ¿verdad? Muy bien, no es un project. Very good. Muy bien, descarto el project-based learning. Very good. Excelente. Ajá. Entonces, ¿será un problem o será un content? ¿Qué me dicen en el chat? A ver. Ah, muy bien. Ya, claro. No, ok, me estoy centrando en el problem, ¿verdad? Me estoy centrando en todo lo que es content. Miren, la estructura, el párrafo, y continúo la discussion con las ideas, pero del párrafo. Ajá, muy bien. Excelente. Very good. Good job. Ay, perdón, perdón. Voy a sacarlo. Voy a sacarlo. Excelente. Let's continue with the other. Ahora tengo la función en la lengua, ¿verdad? A ver. A teacher organizes her students into six groups and gives out a different question to each member of the group for him or herself individually. It asks each group to transcript the response of all its members on one section of the board. Finally, he asks one representative of each group to present the final product. Does the activity planned by the teacher promote collaborative learning? Why? A. Yes, because the activity allows every student to be responsible of one part of the task so that each one contributes to the group presentation. B. Yes, because when students are seated one next to the other, they can talk between them and help each other while answering the question. Letter C. No, because writing the individual answer on the board does not ensure that students stop or get involved in achieving one common goal. Letter D. No, because students have to answer the question individual instance of doing in such a way that each member of the group would participate. Vamos, for a minute. That one, who will probably be enunciado. That one, the two, that one is going to be inspection unit. No, because that one has notfrei covered no complaints. Gracias. 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 Muy bien. A ver. Ah, muy bien. Ahí ve definitivamente. A ver, cuando tengo ese tipo de problemas, o es yes o no, ¿verdad? Entonces, me dice, this group and give different questions. Y me dice que solve individually. Entonces, para que sea grupal, ¿tienen que resolver individualmente? Do you have to answer the response? Yes or no? Ajá, no, ¿verdad? Entonces, todos los yes, descartado. Ya no tengo por qué analizar los yes. Así es más rápido. Descartado todos los yes. Entonces, what is the answer? No, because writing the individual answer on the board does not ensure, that the students stop to get involved in achieve a common goal. C or D? Where is the answer? ¿Cuál me dice? ¿Es la C o es la D? Para que sea un trabajo en grupo, ¿qué necesito? Very good. Letter C. Excellent. Descartado. Letter D. No, because the students had to answer this individually. In group, no. En cambio, en la letter C me mencionan. No, because writing the individual answer on the board does not ensure, obvio, that the students talk or get involved in achieve a common goal. Todos tenemos, cuando es trabajo grupal, todos tenemos un goal, una meta en común. Y todos tenemos que trabajar para esa meta en común. En cambio, si mandas individualmente, no podemos lograr ese tipo de meta, ¿verdad? Encima solamente, transcript and respond me dice. And all its members on one section of the board. Very good. Is letter C the answer. Excellent. Aquí nos vamos a quedar. Y en la siguiente clase vamos a ver functional language. Bastante de functional language. Acá dentro de aquí hay varios functional language. ¿Ya? También. Making, ¿verdad? ¿Cuál es? Si esta expresión... Mira, justo vienen las expresiones. Si son saving, expressing, certain, clarification. Esos tienen que ir practicando. Ir aprendiendo las expresiones. ¿Ok? Y acá abajo recuerden que están las claves. ¿Listo? Acá. Aquí la 78 es la B, por favor. Aquí hay un error de tipeo. ¿Ya? 78 la que vimos hace rato es letter B. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a quedar. Recuerden, practiquen, depende de ustedes qué tanto sabemos en el examen o qué tanto o la teoría la tienen ustedes. Ya sabemos la práctica. Ya sabemos de diversas herramientas y los truquitos para responder. Cuando es yes, no questions. Si es yes, eliminamos todos los no. Y si es no, eliminamos todos los yes. Va muy bien. Excelentes análisis. Excelentes respuestas. Ahora vamos a hacerlo con cuatro minutos. ¿Ya? Vamos a hacerlo un poquito más rápido. En la siguiente para seguir practicando ya. Seguramente va a haber un simulacro. Porque hace años también hicimos un simulacro. Vamos a hablar con el profesor Giancarla, a ver si es que hay uno. Muy bien. Muy bien. Excellent. See the next class. Gracias a todos. Excelentes respuestas. Muy bien. Sigan así. Rumbo al nombramiento. Bye, bye. See you. See the next class. Bye, bye.